Bienvenido a Pluma, Lápiz y Veneno, Héctor Chivilo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, qué suerte poder comunicarnos. Sí, los teléfonos hoy no andan muy bien. No, bueno, pero no importa. Estaba comentando que el 11 y el 12 de diciembre vas a estar presentándote en el Hipódromo de Palermo, en la Sala Paddock, con tu obra. Contanos un poquito cómo es tu obra, porque vos en realidad sos arquitecto, venís de la arquitectura, ¿verdad? Vengo de la arquitectura. Desde hace bastantes años dirijo una revista en el Partido de Tigre, Sacantes de Tigre, un periódico también. Sí. Y, bueno, también tengo mi parte artística. Bien. ¿Y seguís como arquitecto o eso quedó medio de costado? No, no, eso pertenece a mi primera vida. Soy arquitecto. Es increíble cuántos artistas venimos de otro lado, ¿eh? Pero bueno, yo de la medicina. Ah, mira vos. Sí, 20 años de medicina y, bueno, acá estamos en el arte, el arte que nos rescata de todo, ¿no? Contame un poquito cómo es tu arte, de qué va, qué es lo que haces. ¿Pintás? Mira, yo además de las cosas que hago, navego a vela. Ajá. Y, digamos, desde hace un tiempito estoy comentando lo que hago a plástico, plasmando en el lienzo la visión de un navegante. Ajá. Cómo ve la ciudad alguien que navega. Sí. O sea que es una visión un poco inédita de quien conoce Buenos Aires, San Isidro. Claro. Porque ves los edificios que te resultan conocidos de Buenos Aires, pero con 20, 30 años que no entendés nada. Claro, sí, con otra mirada. Claro, es otra mirada. Y para los navegantes también es algo novedoso porque, en general, los cuadros que están dentro de esa línea de marinas, por poner el nombre, en general son cuadros desde la costa con un barquito en el medio de un mar. Claro, claro. Esto es al revés. Exacto. Es un barquito mirando a la ciudad. Ah, es genial. Y vos no pintás en el barco, me imagino que te llevas la mirada, que tenés desde el barco, pero pintás en tierra, o haces las dos cosas. No, no, hice alguna prueba de pintar en el barco, pero en un lugar muy protegido, digamos, en el Delta. Normalmente en el Real Plata no tenés ninguna estabilidad. Claro. O navegantes o pintás, digamos. Claro, sí, tal cual. O tenés toda una tripulación que te lleva, pero igual no tenés estabilidad para poder pintar con el oleaje. No, justamente, bueno, los cuadros reflejan un poco esa mirada, digamos. La mirada de un navegante es una mirada movediza, digamos, cargada de energía, donde no es una foto. Claro. Más bien busca el equilibrio. Claro, busca el equilibrio, busca dónde llegar, cómo llegar, los puntos de ubicación. Entonces la mirada de marino tiene su filosofía. Qué interesante. Y un poco la onda de esto también es transmitir las sensaciones que uno tiene cuando navega. Esta cosa de paz, de tranquilidad, de ver la ciudad como un símbolo de la realidad desde afuera. Claro. Desde lejos. Sí. Una visión más de conjunto. No sé, eso es todo un tema. Bien, no, es muy interesante porque justamente, como vos decís, es la marina invertida, digamos. Es como lo contrario a lo que vemos normalmente con marina. Sí, bueno, pero no, 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 no. No, no creo, no. Aparte estamos todos muy abiertos. El agua. Sí, no. Y escúchame, ¿con qué material trabajas? Mira, fundamentalmente con óleo. Y algo en acrílico también, pero la verdad que el óleo es el material que más me gusta, digamos. Después de muchos años de computación y de, imaginas, haciendo una revista. Ahora, mi trabajo en la revista es prácticamente ocho horas por día delante de una pantalla. Claro. Y he trabajado en Photoshop, en Illustrator y en todos esos programas. Pero el óleo me trae a la tierra, además como que me conecta mucho con la esencia de mezclar las cosas y ponerle crementina y mezclar los colores. Y el tiempo es secado. Con acrílico también trabajo, pero me resulta muy rapidito, digamos. Claro. Tenés la paciencia suficiente como para trabajar con óleo, que no es fácil tener esa paciencia. Pero bueno, tiene que ver con tu espíritu en la navegación, supongo, también. Claro, me han comentado muchos colegas como que dicen, uy, ¿cómo trabajas con óleo? No te da, te tarda mucho en secar. Y sí. Claro, claro. Son los tiempos de cada uno, está perfecto. Y la verdad que el óleo es un material que creo que es inmejorable, porque las características del óleo son fantásticas. Pero bueno, hay que tener la paciencia como para poder llevarlo, ¿no? Qué bueno. Bueno, es como navegando a vela y como en la vida. Tal cual. Y sí, sí. Todas las cosas tienen su proceso, uno tiene que tener paciencia. Hay, digamos, esto no va con todas las personas. Hay gente que le gusta tener una lancha y andar rápido por todos lados, y llegar rápido y venir por acá. Claro. La persona que navega la vela tiene otra filosofía. Claro. Es aprovechar los elementos de la naturaleza de la mejor forma posible como para llegar al destino que uno quiere. Exacto. Y hay veces que las condiciones son adversas y o no podés salir, o si estás afuera no podés volver. Claro. Pero forma parte del juego. Sí. Sí. Qué interesante. Cómo uno va llevando su espíritu en todo lo que hace, ¿no? Va transmitiendo en todo. Bueno. Y pintar un cuadro, por ejemplo, también es lo mismo, porque en definitiva uno sabe cuándo comienza. Sí. Pero no sabe cuándo termina. Sí. Y es lo mismo que salir a navegar. Vos sabés cuándo salís. Sí. Pero ¿cuándo llegás? Claro. Muy difícil. Muy difícil. Héctor, ¿tenés una página donde podamos ver tu obra? Sí. En realidad es un blog. Que me tengo que acordar cómo se llama. Pero a lo mejor googleándote con tu nombre, ¿aparece? En Facebook está, hay una página de Facebook que es Espacio Chivilo. Espacio Chivilo. Bien. Sí. Y el blog creo que es chivilo.blogspot.com. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Te vamos a ver el 11 y el 12 de diciembre en la sala PADOC. Y mientras, bueno, vamos espiando un poquito acá en Espacio Chivilo. Bueno, muchísimas gracias, Marínez, por tu llamado. Por favor, muchas gracias a vos. Un abrazo. Un beso. Chao, chao. Chao. Chao.